bienvenidos a la continuación de la parte 3 de nuestro viaje por cusco hoy tenemos la ruta de la mai una ruta que promete partes difíciles muchos escalones mucho flow e incluso nos tiene guardada una sorpresa por allí al estilo de Tarzan y sus lianas no te pierdas el vídeo y vamos de una vez con la acción y sí y y y y ¡Suscríbete! 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 ¿Quién quiere venir a hacer estas rutas tan increíbles que hay por acá? ¿Cómo te encuentras en las redes? ¿Cómo te pueden contactar? Puedes encontrarme por Haku Expeditions, H-A-K-U, y también por Whatsapp, también por José, por la YouTube, por el canal, y sí, así, me buscas nomás. Haku Expeditions en Instagram, por ejemplo. Claro. ¿Facebook también? Facebook también. ¿También tienen canal de YouTube? Sí, también. Genial. Haku Expeditions también. Sí. Perfecto, Bill. Perfecto. Muchas gracias. Te llevo en cualquier ruta aquí, en Cusco. Muy bien, Bill. Gracias. No solo en Cusco. Sí. ¿A dónde más? También hacemos en Ecuador, Colombia y Nepal. Eso. No es poca cosa. Tres lugares, cuatro lugares de montañas, de rutas increíbles, de cultura. Es muy chévere. Excelente. Gracias, Bill. Muchas gracias. Vámonos. Te sigo, José. Dale. No puedo estar pegado. No veo lo que viene. No veo nada. No veo nada. Vamos, Julito. Vamos, Julito. Ya estamos en YouTube. Si. Aquí variar una parte sin cambiar. ¿Demonios? Jajaja Jajaja No pasa nada, no pasa nada Si no pasa nada No pasa nada No pasa nada La esperanza Música ¿Será? ¿Será que usar cámaras es malo? Ahí no te salvaba ningún túnel Bueno, sí, tal vez con un tarugo Saludos muchachos Después de mi sacadita de piiii La queremos ver en Juan Clemente Y tiene dos ángulos porque tiene también la cámara de atrás Y bueno, no me duele nada, te lo juro Música Hola, buenas tardes Hola, vaquita Ya nos vamos Ok Parte de la aventura, supongo No veo muy bien O sea, por naturaleza Y estoy en algo muy oscuro Y sin luces Que no conozco Y así estamos cerrando la ruta del día Después de lo que pasó Todo terminó muy bien Muy, muy bien Bueno Muchachos, cerramos el video del día Se acabó el video, Bill Buena esa Gracias por todo Estoy vivo Estoy vivo Gracias por ver el video